de whatsapp que yo tengo, ustedes saben ustedes pueden buscar Tito Delgado patología bucal se inscriben, se suscriben y ahí lo pueden ver, si acaso alguno tuvo algún inconveniente, yo sé que puede ocurrir buscan ahí patología, a Tito Delgado entran a Youtube, patología bucal yo tengo uno de radiología también ahí y de música también, yo tengo tres canales así que ya ustedes saben estamos pendientes de eso y nos mantendremos en comunicación esperamos que entre un poquito más nada más hay siete participantes pero de todas maneras, como lo vamos a grabar y yo lo subo esta noche, ustedes se lo pueden decir ¿y qué fue que le llegó el aviso para el próximo jueves? Sí, era para el próximo jueves No, doctor, lo que pasa es que hay un aviso para el próximo jueves ¿Cómo es? Lo que pasa es que hay un aviso que hay para el próximo jueves una conferencia, también, hay dos esta de patología ah, puede ser quizá era otro grupo quizá el grupo de de esta niña de sí, la que está en lugar de Telma si pudiera ser tú sabes pudiera ser eso pero bueno de todas maneras lo importante es que ya estamos arrancando veo que está Indira Versaida, Erika ya sé arrancamos o esperamos un poquito más ¿qué me dicen? vamos a darle unos minutitos aunque sea tres minutos que se conecten perfecto, perfecto no hay problema pero vuelvo y les digo apúntense en el canal en un canal de YouTube Tito Delgado Tito Delgado donde dijo la presentación de patología en ese mismo canal como exactamente yo voy a subir patología y voy a subir radiología en un canal de radiología para eso mismo por si acaso hay una eventualidad que ahí esté todo va a salir grabado con la informalidad de una clase pero bueno el concepto va a ser el mismo tú sabes lo importante es que tengamos comunicación está bien me avisan déjame ver cuánto hay y hay doce ¿verdad? doce participantes ustedes me avisan cuando quieren que arranquemos ya veo que Jennifer está ahí sí doctor dele unos minutos que le estamos mandando el código para que entren porque le está dando error no, no, no está bien no hay problema no hay problema lo importante que entonces miren si ustedes tienen un grupo de WhatsApp incluyanme a mí o comuníquense conmigo si quieren me pueden poner ahí me incluyen te voy a dar mi teléfono y así nos comunicamos mejor tú sabes y le ponen grupo de WhatsApp todos los días y así así estamos todito conectados tú sabes es mucho mejor doctor sí es mejor me incluyen a mí coge el teléfono mío 809 déjame un momento sí dígame 809 964 964 7575 7575 les repito 809 964 7575 perfecto estamos bien entonces así nos mantenemos comunicados cualquier cosa cualquier cambio lo que fuera cualquier trabajo yo supongo que estarán trabajando ya en el mapa conceptual en el mapa mental ese de 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 concepto salud enfermedad ¿verdad? algunos lo han enviado otros no el mapa mental yo sé que para el día 5 que se permite subir doctor oye eso yo lo arreglé bueno no pero está bien lo importante es que ustedes trabajen y que lo tengan hecho tú sabes yo voy a chequear eso pero yo señores es que estamos estamos dando tropezones todos tú sabes pero saldremos lo importante es que tenemos la voluntad la voluntad de resolver eso es lo más importante de toda la voluntad y que ustedes vayan cogiendo los conceptos y y nada y para adelante seguimos en medio de todo este de todo este de toda esta enrediña déjame ver ya tenemos 16 participantes ¿qué ustedes creen? esperamos más ¿cuántos son ustedes? como 30 sí doctor en el grupo que tenemos hay 34 estudiantes ¿cómo es? hay 34 estudiantes sí pero quizás no todos se conecten algunos tendrán algunas dificultades pues yo lo entiendo por eso pues la idea mía de crear el canal de YouTube tú sabes para que ustedes puedan vamos a ir caminando porque ahorita esperamos más ahorita se nos agota el tiempo tú sabes que Zoom te da media hora y después doctor que acepten déjame ver yo estoy aceptando déjame ver participante aceptar déjame ver admito ya lo agregamos al grupo de WhatsApp ¿me agregaron? sí perfecto 809 9054 y me lo mandan después para yo saber que por ahí nos comunicamos todos perfecto arrancamos entonces dígame o esperamos un poquito más sí ya inicie que vayan al paso que entren al paso sí inicie doctor bueno miren como ustedes saben la patología oral es la asignatura que se ocupa prácticamente de todas las enfermedades ustedes saben que en odontología siempre la mayor demanda la mayor atención está enfocada en la enfermedad periodontal y la carie que son las dos las dos enfermedades de mayor recurrencia de mayor incidencia en la odontología pero también muchas condiciones que le puedo citar algunas por ejemplo el VIH VIH sida se manifiesta muchas veces primero en la boca antes que en otro sitio como se manifiesta produce una lesión color amoratado en el paladar duro en el cielo de la boca y por ahí cuando usted ve una lesión como color rojo vino hay que empezar a investigar y chequear al paciente recuérdense una frase que le voy a decir que no se le olvide nunca atrévanse a salirse de la boca porque el odontólogo tiene mucho miedo a salir de la boca es como un pez que no se sale de la pecera si el pez se sale de la pecera se ahoga el odontólogo cuando se sale de la boca cree que se va a ahogar aprendan a ver el paciente integralmente aprendan a verlo como una persona no como un diente que viene flotando eso se lo digo yo siempre tú sabes entonces así como le digo el VIH sida puede ser que también aparezca la sífilis que aparezca la anemia es decir hay muchísimas condiciones que nosotros debemos estar alertas también otro consejo que les voy a dar tómenle la presión a todos los pacientes independiente no esperen a tomársela en el momento que le van a hacer la cirugía tómensela como se la toma el médico cuando cualquier paciente va a la consulta le toma la presión como de rutina porque sabe Dios cuántas personas que no sabían que habían hipertensio que tenían un dolorcito de cabeza que le daba no sabían que era por la presión alta chequenlo piensen cuáles son las enfermedades de mayor prevalencia en nuestro país dígame a alguien cuáles son dos enfermedades así sistémicas importantes vamos a ver diabetes diabetes e hipertensión exactamente muy bien muy bien pensado diabetes e hipertensión ustedes piensan en eso el diabético le preguntan usted hace mucho pipí usted le da mucha sed usted le da muchas cosas puede ser también con la diabetes viene lo que se llama el síndrome metabólico esa obesidad mórbida esa gente muy gruesa anteriormente se decía que los diabéticos ustedes recuerdan las cuatro pues de la diabética poliuria polidicia pérdida de espeso y poli y poli exactamente pero ya ustedes ahora mismo prácticamente los diabéticos no se ponen flacos la mayoría de los diabéticos lo que se ponen es grueso ¿verdad? ustedes han visto la mayoría eso era antes pero ahora mismo viene el síndrome metabólico así que eso es importante yo lo que quiero que ustedes se acostumren a pensar como médico entero porque por ejemplo si ustedes se ponen a ver un oftalmólogo tiene una visión un campo más restringido que puede tener un odontólogo porque los odontólogos tienen los dos maxilares tienen el paladar la lengua el piso de boca y sin embargo los oftalmólogos nada más son dos ojitos y sin embargo ellos no hacen ningún procedimiento si no están seguros que el paciente tiene una buena salud que no es diabético que no hay pacientes lo investigan completo y la mayoría de las veces no pasa nada pero ¿y si pasa? ese es el grave problema entonces por eso yo los exhorto desde ahora que estamos empezando en esta esta nueva experiencia virtual que no tiene todos patas arriba pero que ustedes se recuerden y tengan pendiente piensen en el paciente no en el diente el diente va pero primero es el paciente si es diabético si es hipertenso si tiene VIH si tiene cualquier otra condición si tiene sífilis eso lo iremos viendo poco a poco seguimos miren el programa va a estar enfocado básicamente así conceptos de enfermedad por eso le puse el primer trabajo que decía conceptos de enfermedad ¿qué es salud? el concepto de salud y enfermedad ¿qué es? ¿qué es salud? por ejemplo ustedes que están trabajando en eso ¿me puede decir alguno? sí dígame según la OMS la salud es el estado completo de bienestar del cuerpo humano tanto físico como mental exacto físico pero yo creo que ese es un concepto como que es muy ambicioso porque entonces nadie estaría sano porque el que no tiene problema económico está deprimido o sea yo diría que me remontaría a una definición que era más antigua que era la salud es un equilibrio entre el individuo y su ambiente porque para lo que uno es saludable por ejemplo una persona que vive en la orilla del río está en salud está en equilibrio y no le da nada si alguno de nosotros se muda por ahí le da de todo se lo come los mosquitos igual que una persona que vive en África que está acostumbrada a vivir y a beber agua de río sucio y de los azales y no le pasa nada o sea la salud no había un equilibrio entre el individuo y su ambiente más que esa de la OPS y OMS que son muy bonitas completo bienestar físico, mental y social no simplemente docencia de enfermedad pero eso es algo muy especial que no se da en la práctica no se da entonces lo que le quiero dejar dime sí agregando a eso exacto es una definición muy perfeccionista yo según yo he aprendido mediante las materias la definición que sería más acorde es que salud es el estado o el equilibrio dinámico entre los estados mental físico y psicológico porque un ejemplo claro es el caso de un diabético que lleve todas las de la ley o sea se beba su medicamento coma saludable haga ejercicio pero mantiene una salud más o menos estable porque digamos no tiene un problema mental pero físicamente padece diabetes pero como lleva la cosa por la regla pues entonces podemos decir que esta persona tiene saludable perfectamente me gustó ese concepto tuyo me gustó eso tengo otro concepto que es la interrelación de lo biofísico y social donde no necesariamente tienen que estar balanceadas pero si hay una relación sana entre las tres exactamente o sea es un equilibrio un punto de equilibrio entre todas esas condiciones pero no así en términos tan absolutos como lo dice la OPS o sea el completo completo oye que esa palabra sea completo bienestar físico mental y social quiere decir que tú tienes que tener cuarto que tienes que estar bien socialmente viviendo en una casa buena y profesor ¿puedo intervenir en ese punto? claro claro esta es la idea que ustedes hablen dime que cuando dice completo bienestar seguiría o sea ya sería tan excesivo porque cuando tú cuando te falta algo en la vida eso es lo que te motiva a seguir entonces si tú lo tienes todo completo en verdad ya no tendría mucho sentido de este punto de vista exactamente lo importante que ustedes entiendan que prácticamente la salud es un equilibrio entre el individuo y su y su entorno su ambiente un africano vive en el desierto comiendo lodo y comiendo lo que sea y no le pasa nada cualquiera de nosotros entra ahí y a los dos días está listo se lo come los mosquitos se lo come lo que sea bueno vamos a seguir pero muy buena la participación de todos ustedes me encantó quiere decir que ustedes están en el camino están en eso ok importante la historia clínica y el examen físico antes de empezar a trabajar debemos antes de no de que llegue el paciente habla la boca y vamos a ver qué es lo que tú tienes no vamos a preguntarle vamos a hacer un pequeño conversatorio con el paciente dígame cuénteme qué le pasa ah me duele una molestación cuánto está bien vamos a interrogarlo desde cuándo le está doliendo a veces puede ser que el paciente no vaya por un dolor de muera puede ser que el paciente vaya por un peladito una ulcerita en la lengua en cualquier parte y nosotros no vamos de una vez para los dientes y a lo mejor ese paciente está desarrollando un carcinoma por una infección crónica entonces fíjense ustedes lo importante averiguar investigarlo bien eso lo veremos con más detalle pero investigar bien la historia clínica los antecedentes familiares todas esas cosas las veremos el examen físico también es importante como le digo hasta la forma como el paciente llega caminando todo eso hay que verlo si el paciente llega sofocado sacándote la lengua que estás adiante que estás con dinero entonces uno debe pensar que esa persona debe tener alguna antes de abrirle la boca ustedes me entienden todas esas cositas hay que irlas evaluando vamos a ver algunas condiciones las más frecuentes de la patología de la mucosa oral la patología de la lengua fíjense como le digo la patología de la mucosa en general o sea después la lengua tiene sus propias patologías también por ejemplo díganme una una patología propia de la lengua a ver de la que ustedes conocen puede ser un cáncer un cáncer y también de la más frecuente sin que seamos tan dramáticos puede ser una lengua geográfica una glucosa inmigratoria una que se yo una hasta una anemia muchas veces se refleja en la lengua se ven anemias perniciosas y cosas de esas o puede ser que tenga una candidiasis también ah sí profe que acepte por favor a las compañeras erica y osmeiri que déjame ver todas las que entren si erica y osmeiri si si yo le pongo cada vez que me salen yo le pongo ya me da mucho placer que a pesar de todo te han ido entrando y que nada seguiremos aquí lo importante es que ya tenemos el contacto que es un grupo de whatsapp ya por ahí nos mantenemos comunicación entonces como ustedes ven hay que pensar en el paciente hablar con él y decirle qué es lo que tú tienes qué es esto esa úlcera otra cosa que le quiero dejar claro en su mente cualquier lesión ulcerosa cualquier peladito en la boca que pase de 7 a 11 días piensen que es algo maligno hasta que se demuestre lo contrario oigan eso no caigan en la en la tontería de vamos a dar un antibiótico vamos a hacer unos enjuagres de clorexidina vamos a hacer esto no espérate y más si el paciente tiene hábitos sociales medio sospechosos que fuma que bebe que tiene promocionalidad sexual todo ese tipo de cosas nosotros debemos pensar que esa persona hasta que se demuestre lo contrario puede tener algo no es que uno se lo va a decir pero uno se pone en alerta qué tiempo tiene eso y si la lesión tiene bordes indurados que uno ve una apariencia medio extraña entonces hay que pensar hay que pensar en eso igual le digo en la lengua la lengua la vamos a ver de ambos lados por arriba por abajo la cara de osada la cara de osada porque una lengua que esté rozando con una cari dental en una muela esa irritacióncita o en un borde de un removible de un filoso o cualquier cosa eso con el tiempo termina en algo no tan santo ustedes saben déjame ver patología de glándulas salivales también aunque uno crea que no el odontólogo posiblemente posiblemente en la práctica general uno no se involucre mucho en la patología de glándulas salivales pero dónde que va dónde que va a parar la saliva a la boca exactamente entonces nosotros vemos debemos por lo menos pensar en las dos glándulas salivales más importantes que son cuáles la sumaxilar y la parótula exactamente exactamente muy bien ustedes están en las cosas me gusta eso me gusta eso me gusta eso que ustedes están en las cosas exactamente entonces pensar fijarse porque el paciente a veces puede estar deshidratado el paciente puede tener otras condiciones entonces palparle las dos glándulas la parótida por dónde la vamos a ver su condición su funcionamiento por dónde veremos el funcionamiento de la parótida por su conducto excretor cómo se llama ese conducto de Wharton no de Stenzen ah exactamente y dónde está ese conducto a nivel del segundo molar superior exacto el segundo molar superior exactamente qué ustedes hacen ustedes lo aprietan aquí así como me ven en el carrito como me ven también aquí lo aprietan y lo miran por dentro y ven si la salida de saliva se realiza si la saliva tiene una apariencia una consistencia más o menos normal que hoy iremos desarrollando lo hacen de ambos lados la miran y la palpan a ver o a ver si está saliendo su puración o lo que fuera entonces también las sumaxilares la hacemos así ustedes me ven la hacemos por aquí miramos a dónde a dónde drena la sumaxilares que a dónde drena sí a dónde sale la saliva de la glana de las sumaxilares hacia la parte posterior de los incisivos inferiores exactamente cómo se llama ese conducto el de Wharton exactamente los conductos de Wharton muy bien ustedes si ustedes palpan se hace se ordeña la glándula como que se aprieta y entonces se va haciendo así de un lado se levanta la lengua y se ve la salida de salida algunas veces en algunas ocasiones ah pero qué bueno que están entrando ya ya me gusta que están entrando más sí lo importante ya que estamos ya estamos sintonizados ya sabemos profe dime si lo que pasa al final de la clase tocaremos un tema pero con respecto a eso es que ha habido una confusión la mayoría de nosotros pensábamos que era el próximo jueves no está bien no importa ya lo hicimos hoy ya no importa y como les digo yo voy a subir este video que quizás no sea todo lo elegante y lo bonito que uno quisiera pero estamos en una especie de diálogo que yo creo que eso puede resultar beneficioso ¿verdad? ¿le parece bien así? sí no hay problema no 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 o sea que lo vamos a subir allá a YouTube bueno y así todo el mundo lo puede ver entonces tenemos como les digo patología de glándulas salivales examinarla patología nerviosa orofacial ¿qué quiere decir eso? ¿con qué se come eso? ¿alguien me puede decir? se refiere a problemas como dice el nombre nervioso por ejemplo la parálisis de Bell exactamente ¿qué más? exactamente ¿qué más? lesiones que pongan a recibir los nervios por parte de la práctica de nosotros la neuralgia del trigémino también que es una causa una paresteza por una extracción exactamente si no ya si o sea todas esas condiciones que ustedes vayan pensando en eso en patologías nerviosas que ustedes piensen que no solamente porque a veces hay dolores faciales el dolor facial es algo muy complejo puede ser que que a una gente le dé un dolor y si piensa que es una muela y a lo mejor es una condición nerviosa orofacial o que crea que es una condición nerviosa orofacial y resulta que es una muela le puedo decir le puedo decir que yo tuve una experiencia que se la comparto a ustedes que fue con un neurólogo oigan esto para que ustedes vean la cosa que uno camina un neurólogo tenía años dándole un medicamento que ustedes como se llama el medicamento que se usa para la neuralgia del trigémino alguno de ustedes lo conoce no se llama carbamazepina o tegretol apúntenlo por ahí ese nombre para que después lo busquen carbamazepina o tegretol óyeme esto y ese paciente esa paciente era femenina era una mujer tenía años tomando tegretol y que se o cuantos y llegó un momento en que el neurólogo me dice pero mira ya el medicamento no me le está haciendo nada va a ver si tú encuentras algo raro me la manda a mí un neurólogo muy bueno y muy capaz pero muy honesto a la vez o sea porque yo le abro la boca y no le veo caries oiga efectivamente le abría la boca y no tenía caries entonces no sé me la manda a mí y yo le digo ¿de qué lado es? ah del lado derecho yo agarro un espejito y le hago pa 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 y le do percusión en el sitio así una una tonterita así y con ay ese es el dolor parece que era la muela estaba en mala posición y estaba sufriendo un trauma cruzal y esa pobre mujer yo le dije mira sácate esa muela y tú verás que te va a curar todo la mujer se sacó su muela palabra de Dios o sea tan pronto fíjese y el neurólogo con razón porque el neurólogo no le ve caries no le ve nada no piensa en hacer una prueba de percusión como uno hace y cuando viene a ver resultó que el dolor no era de tipo neurológico sino que era un dolor de tipo dental ustedes ven las tonterías a veces que pasan que uno no se le imagina como les digo hay muchísimas cosas también patología de los maxilares creo que acepten los otros compañeros por favor hay cuatro más que están entrando pero bueno lo importante es que ya estamos conectados eso es lo importante ya arrancamos y yo me siento muy contento de ver mucha gente conocida y gente que es muy capaz que está ahí en eso entonces tenemos patología de los maxilares ¿qué ocurre con la patología de los maxilares? ustedes me excusan si yo me hago tantas anécdotas y me voy parando en el programa así es más o menos lo que pretendemos cubrir yo pretendo como decía un profesor mío no enseñar rarezas no enseñar las cosas raras los síndromes raros las cosas que no se ven nunca hay que enseñar lo común y lo habitual lo que se ve siempre lo frecuente eso es el primero las rarezas se dejan para casos así muy especiales hay que enseñar lo frecuente lo que ustedes ven lo que se va a encontrar el día a día dentro de cada área bueno tenemos patología de los maxilares ¿cuál es una condición? aparte también veremos después los kits y veremos otra cosa pero una condición que que aparece que nos puede tomar de sorpresa y nosotros cuando vienen a ver se nos pasa el tiempo y estamos ahí como que dicen en el campo asando batata esperando alguien me puede decir una condición que se presenta en el ángulo de la mandíbula de crecimiento muy lento muy lento y sin embargo los odontólogos podemos caer en una tontería de vamos a darle antibióticos vamos a darle antiinflamatorios vamos a dar cosas esa condición dime exactamente muy bien me gustó me gustó esa intervención ¿quién fue que habló? ¿quién fue que dijo eso? Suleimi ah muy bien exactamente esa es una muy buena condición el ameloblastoma uno ve eso comienza ni duele ni pica ni se forman ganglios ni la mucosa cambia de color ni nada pero eso va a ir creciendo entonces si uno no está atento y uno no piensa hay que pensar en las condiciones primero para que no te agarran veo que están entrando más no importa yo le estoy dando entrada a todo Laini o a él o a él que se yo sí pues seguimos bueno seguimos con eso o sea es importante no dormirse uno porque el ameloblastoma como les dije ahorita no duele no pica la mucosa no cambia de color no pasa nada pero va creciendo y como nosotros descartamos un ameloblastoma rápidamente dígame alguien ¿cómo se puede descartar? de la manera más tonta eso lo veremos después más adelante veremos imágenes de todo pero de la manera más tonta podemos descartar un ameloblastoma ¿cómo? con una radiografía panorámica le hacemos una radiografía panorámica y vamos a ver lesiones multiloculares como en pompas de jabón como muchas burbujitas de jabón y entonces tiene otra característica con la tomografía también se ve que abomba la dotada la vestibular y la lengua la dotada se abomba pero lo que le quiero decir es una lesión que no duele es totalmente silenciosa y no da ganas pero provoca reabsorción también provoca reabsorción de las raíces de la pieza con la cual muy bien exacto ¿y quién te dijo eso a ti? oh lo leí cuando estábamos hablando del tema de los tumores benignos y malignos porque él es benigno pero bueno mira ustedes me van a excusar para mí yo tengo un concepto yo no digo que ningún tumor es benigno yo digo un tumor es maligno o es no maligno pero el concepto de benigno a mí no me gusta esa palabrita a mí no me gusta porque yo no he dicho benigno es lo que hace bien y yo no he visto ningún tumor que le haya hecho bien a nadie exacto y cuando yo escribo ya se me está corriendo el tiempo bueno déjame ver le voy a dar por suerte me avisó que se me estaba acabando pero bueno vamos a seguir entonces yo me he acostumbrado a no usar la palabra benigno yo pongo no maligno o tal cosa pero no pongo benigno porque ocurren esas cosas tú sabes pero bueno seguimos entonces que bueno que ustedes están en eso produce reabsorción de las raíces con la cual entra en contacto perfectamente contrario a los tumores malignos que no las raíces un carcinoma de un osteocasacoma lo que fuera te deje los desigualitos y ese es un tumor supuestamente maligno y el otro que no es maligno entonces te destruye la raíz bueno pero vamos a seguir ese es más o menos el concepto de lo que yo creo que le vamos a poner déjame ver ok esta la vamos a mover porque esto es la historia de la patología con los griegos eso comienza mucho más para atrás bien introducción dice ahí fíjense eso el ejercicio de la odontología es una actividad multidisciplinaria ya el odontólogo no puede trabajar solo porque ya tú tienes que tener un protesista o tú eres endodoncista o tú eres periodoncista o tú eres cirujano tú eres el protesista lo que fuera entonces tenemos que trabajar en forma mancomunada usando el endodoncismo tenemos que vernos como parte de un equipo el problema de la odontología remontándonos hacia atrás es que la odontología en principio tú eres el anestesiólogo ¿verdad? tú le pones la anestesia tú eres el radiólogo le haces la radiografía tú le haces la cirugía le sacas la muela tú eres el protesista le haces el diagnóstico es decir la odontología en sus orígenes abarcaba todo pero ya como las cosas se han ido complicando se han ido haciendo más complejas entonces déjame ver que siguieron entrando más gente qué bueno qué bueno que sí Jennifer Jarlín que se fue bien seguimos o sea la odontología en principio el odontólogo era un individuo omnipotente por decirlo así daba la anestesia hacía la cirugía hacía la prótesis hacía la operatoria hacía la endodoncia lo hacía todo así el diagnóstico ahora mismo ya las cosas se han ido siendo más complejas entonces ya ahora mismo ya las cosas se han ido siendo más complejas y entonces el odontólogo tiene que repartir como dice ahí quien se dedique al estudio de la amnesia y la historia clínica será con entusiasmo así deportivo con mucha fervor llegará a ser el mejor de los médicos eso es un concepto que yo lo pongo ahí pero hay que tener entusiasmo en eso en la amnesia si bien la historia clínica como le dije ahorita importante averiguar la condición física en general del paciente el examen físico importante ya después que nosotros hemos llenado más o menos la historia clínica que la veremos ahorita un poquito más detallada empezamos a chequear esos ganglios que ustedes ven los ganglios los ganglios atrás de la oreja adelante de la oreja los occipitales los ganglios que están abajo los submaxilares la cadena cervical del cuello y también aunque se salga un poquito de nuestra área palpar los ganglios que están supraclaviculares miren eso abajo donde dice supraclaviculares en el medio cualquier ganglio supraclavicular puede ser que nos esté avisando de un tumor en pulmón o en otra zona y entonces no es que uno vaya a tratar eso pero si uno palpa ese ganglio lo palpa ahí y le siente algo y le pregunta y localiza al paciente se da cuenta que tiene hábitos de fumador o unos hábitos sociales medio extremo entonces uno puede dar una voz de alerta no es que nosotros vayamos a tratar todo pero tampoco podemos estar al margen fuera de todas las especialidades nosotros debemos tener una visión como le dije una visión integral una visión holística del paciente y esos son los ganglios que más le gusta hacer metastas y eso de ahí a ustedes lo sabían el ganglio es supracaudicular exactamente ahí hay mucho ese ganglio es importante detectado y cualquier otro ganglio cualquier otro ganglio algo que aparezca que esté ahí duro y que no hay un detalle que les voy a dar también ustedes me excusan que me pare tanto porque yo quiero irle dejando como mucho contenido así simples como uno distingue un ganglio que puede estar asociado a una lesión infecciosa o una lesión maligna como ustedes se hacen cuál es la condición principal del ganglio yo creo que en una condición benigna por decirlo así no maligna no maligna exacto que tenga bordes delimitados y tenga una forma ¿cómo lo digo? que tenga movilidad y que duela y que duela al palpar esa es la palabra movilidad si ustedes sienten que el ganglio está adherido como en la base ahí sí entonces ya hay que ponerse como en alerta si el ganglio se queda pegado en la base que ustedes lo mueven y tú dices eso no se mueve porque los ganglios habitualmente ustedes lo empujan y como que ellos se desplacen de un lado a otro porque si no se mueve esa es una condición importante y también la consistencia los ganglios suelen ser más duros si es otro tipo de patología son como blandos exactamente cuando hay condiciones malignas el ganglio se pone adherido a los planos profundos que como dicen como se dice en patología adherido a los planos profundos muy bien entonces vamos a ver los labios ahí por ejemplo tenemos labios como esa cosita que está ahí ¿cómo se llama eso? miren miren la diapositiva ¿cómo se llama? ¿cuál cosita? miren miren el labio así ¿cómo se llama eso? la comisura labial el arco de Cupido no fue lo que usted dijo aquí miren le voy a enseñar con el bolígrafo esta cosa aquí que es así el film ¿cómo se llama eso? eso se llama el arco de Cupido si ustedes si ustedes paran en vez de verlo si ustedes lo paran ustedes dan cuenta que parece un arco ¿quién era Cupido? Cupido era el diez del amor entonces le llaman así el arco de Cupido claro eso es un nombre medio poético pero eso le llaman el arco de Cupido entonces ¿qué debemos ver nosotros en el labio? primero a lo mejor tiene alguna cicatriz que fue operada la violeta orina puede ser el labio que nosotros veamos la línea mucocutánea o sea la separación entre la piel y la mucosa del labio se llama la línea mucocutánea si hay alguna herida porque a cualquiera le puede pasar trabajando un día con un disco de calvorudo con cualquier cosa con lo que fuera lo importante siempre en cualquier herida de los labios es que la línea mucocutánea perdón esté completamente recta que no se interrumpa que no quede cabalgada que no quede fuera de sitio que no quede así sino que quede siempre parejita y eso después con que ustedes den el punto de la línea mucocutánea con lo que fuera que ustedes lo arreglen eso después el resto se acomoda la carga se acomoda en el camino entonces recuerden eso el arco de cupido la línea mucocutánea siempre arriba y abajo eso es importante cualquier herida cualquier cosa tratar de que quede completamente recto que no se que no se quede cabalgado a veces puede ser que haya sido operado de labio leporino cualquier otra condición pero importante el labio ¿qué podemos ver nosotros en el labio? ¿ustedes creen por ejemplo que una persona que eche día cortando qué sé yo cortando cañas un agricultor sobre todo si tiene la piel muy blanca tiene poca defensa entonces ¿qué vamos a ver nosotros? ¿qué podemos nosotros detectar ahí? puede ser que venga una queislitis actínica o sea producida por los rayos solares entonces es un paciente y lo veremos más adelante después si ese paciente tiene una condición como de una costra que está colorado entonces esa es una condición que nosotros debemos advertirle mira usted debe usar sombrero póngase protector solar trate de no trabajar mucho en las horas pico porque fácilmente esa persona puede desarrollar un carcinoma de labio bien seguimos por ahí fondo de suco y frenillo mirarlo arriba y abajo porque muchas veces una aventadura total una aventadura completa si no se alivia bien en la zona donde entra el frenillo y eso sigue cortando hasta por una aventadura por un uso continuado y a veces la gente no se da cuenta esa irritación crónica ese frenillo preso ahí en esa línea de la aventadura tanto arriba como abajo puede desarrollar un cáncer entonces eso es importante mirar el fondo del surco y los frenillos de arriba y de abajo el carrillo izquierdo como ustedes ven miren ahí se ve bien bastante bien esa cosa que se ve frente al segundo molar que es el conducto esteno exactamente muy bien ahí podemos nosotros ver alguna cosa la línea arba muchísimas condiciones que la iremos viendo después en detalle es el carrillo izquierdo y es el carrillo derecho perfecto muy bien el paladar duro que le dije yo ahorita del paladar duro que debemos pensar si vemos una lesión rara ahí podemos encontrar el sarcoma de Kaposi que va a ser una lesión amoratada claro hay otras condiciones pero muchas veces es la primera manifestación un sarcoma de Kaposi en cielo de la boca o puede ver que haya a veces puede aparecer en los grandes fumadores una condición que se llama paratitis nicotínica gente que fuma mucho que cuando se llama a a y a cita cita y e a y y Gracias.